No dejes de visitarnos a través de Publisite Piso TK en Instagram o Publisite TK en Facebook y Twitter o a través de www.publisitek.com, tu revista digital con el mejor contenido hecho para ti. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bien sea el momento en que nos estés escuchando el día de hoy. Estamos en otra exclusiva, un segmento que se creó hace poco por parte de la revista Publisite K, donde se está generando una conexión increíble con un muchacho, yo lo llamo promesa, no sé, suena feo, suena trillado, pero es increíble lo que está haciendo, es uno de los más jóvenes en el deporte y en su plantilla actual y creo que vale la pena recalcar y darle énfasis a lo que está haciendo a nivel deportivo. Hoy estamos conversando con Jordyn Aponte, ¿correcto? ¿Lo pronuncié bien? Sí, sí, correcto. ¿Cómo estás mi brother, todo bien? Sí, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches ante todo, agradecerle a ustedes por la oportunidad de esta entrevista, ¿no? No, tranquilo, realmente el honor es nuestro, primero porque te estamos conociendo a ti, eres un muchacho que tienes una muy corta edad y se nota la responsabilidad que llevas hoy día en tus hombros, por así decirlo, y creo que vale la pena agradecer. Para poner un poquito a la gente en contexto que nos escucha, explícale tú con tus propias palabras, ¿quién es Jordyn y a qué te dedicas? Bueno, Jordyn es actualmente jugador de baloncesto profesional, tengo 17 años, formo parte del equipo Cupodrilos de Caracas y bueno, cuando aquí en es Jordyn, un muchacho luchador, trabajador, disciplinado y muy constante por siempre estar enfocado en los objetivos que se traza y así cumplirlo. Siempre trabajar duro para hacer mejor día a día y gracias a eso es que hemos logrado lo que hasta ahora hemos podido conseguir. Increíble. Pudimos notar, digamos que en la investigación que hicimos sobre ti, que siempre tuviste el apoyo de tu padre y eso es increíble. Siempre estuve apoyándote desde el día cero. ¿Cómo fue esa experiencia para ti el tener que, primero que tu padre te apoyara, evidentemente, tu familia te apoyara y que, segundo, cómo fue el vivir toda esta experiencia hasta llegar a una plantilla tan importante en el baloncesto nacional? Claro. Bueno, sí, desde pequeño tuve el apoyo tanto de mi papá como de mi mamá. Mi papá fundamentalmente en el deporte y mi mamá haciendo las cosas que no se ven. El estar siempre conmigo, el tema de la comida, la alimentación y estar siempre apoyándome moral y mentalmente que es muy importante porque hay altos y bajos en esto del deporte y siempre ese apoyo de una persona que te esté guiando y situando que siempre te levantes esas caídas, esos trompiezos, es muy importante. Y bueno, sí, mi papá fue el que me adentró en este mundo como tal del baloncesto. Desde pequeño siempre inculcándome este deporte. A los seis años como tal lo comienzo a practicar formalmente y desde allí, bueno, nace un amor increíble por el baloncesto y y comenzamos a tener, a crear ese camino que hasta ahora estábamos recorriendo y que hemos recorriendo. Exactamente. Sí, no, y se puede decir, de hecho te lo comentaba en WhatsApp, que increíble porque primero eres el más, me lo rectificaste tú mismo y me dijiste, yo te pregunté, coño, creo que eres uno de los más jóvenes de la plantilla y me dijiste, no, soy el más joven de la plantilla. ¿Qué se siente? ¿Cómo es esa experiencia de ser el más pequeño de una cantidad de monstruos en el coco de herido? Claro. Este, bueno, no, súper orgulloso, de verdad, por haber conseguido esta meta, ese logro y muy agradecido también con la organización por haberme brindado esa oportunidad. Pero mira, se siente increíble, me siento afortunado de ver resultados de mi trabajo, de mis sacrificios y siempre agradecido con Dios por las oportunidades y por las puertas que me abren. Claro, eso es increíble. Sí, de hecho, digamos que la primera conexión que tuve contigo a nivel, digamos que de exposición pública en redes sociales de la plantilla, fue en un flyer que vi a cocodrilos junto a Gregory Vargas. O sea, es como que, brother, o sea, quizás a la gente que no sepa el deporte del balonceta nacional es como que, ok, pero brother, es Gregory Vargas. Entonces, ¿qué sientes tú cuando a ti te exponen de esa manera? No, este, mira, los primeros días de verdad que no me lo creía, no me lo creía. No creía que eso estaba pasando y que eso me estaba sucediendo a mí por el hecho de que, bueno, son jugadores los cuales he admirado desde que tengo uso de razón, desde mucho antes de adentrarme como tal en el mundo del balonceta y que yo pudiese estar al lado de ellos, pudiese estar compartiendo camerinos, compartiendo minutos en cancha con ellos, recibiendo consejos de su parte, es algo que, el cual me hace sentir muy orgulloso, me hace sentir muy orgulloso y me llena de mucha alegría, algo increíble. Claro, y no, es que es increíble, imagínate, si por lo menos yo no soy jugador de, digamos que de ningún equipo, y cuando yo ves esas conexiones así, te dices, guau, qué increíble, como, aparte eres un muchacho que al que no te conoce bien, tú eres de antímano, o sea, tú sales de antímano. Exacto, y lo dices con orgullo, ¿verdad? Antímano, eso es increíble, hasta cierto punto es muestra de su operación, de que si se puede, no importa de dónde venga, puedes llegar lejos. Exacto. Increíble. Todo es cuestión de sacrificio, de que te propongas un objetivo y trabajes duro por ello, trabajes duro por ello, no importa lo que te digan las demás personas, no importa los tropiezos o las caídas que tengas en el camino, simplemente tú tienes que levantarte y si eso es lo que quieres conseguir, tienes que luchar día a día por ello. Y los resultados vendrán solos. Sí, no, los resultados, digamos que tú los estás viendo, y creo que es un buen mensaje para las personas que nos están escuchando, que la disciplina, creo que a la base de todo aquí es la disciplina. De hecho, estuve conversando contigo y me dijiste, no, mira, yo tengo entrenamiento a tal hora, entonces vamos a conectarnos de esta manera. Entonces, eres un muchacho muy disciplinado y muy respetuoso a nivel de horario, que eso es lo que es el plus al éxito. Sí, muy importante. Considero que, bueno, por ahora no he tenido el éxito que estoy trabajando y espero tener, pero sí te digo que veo el trabajo, la constancia y la disciplina como algo fundamental para el éxito. Para conseguir lo que te dicen, eso son las tres cosas. Es como la base, exactamente. Una pregunta, ¿cómo se da esa conexión o esa primera conexión con el equipo escocodrino de Caracas? ¿Cómo ellos se interesan en ti? ¿Cómo conocen de ti? Bueno, yo llevo el equipo, hace unos cuatro años más o menos, a los 13 años de edad, llego el equipo, comienzo a jugar con ellos en categorías menores, y bueno, gracias a Dios, desde la primera práctica, el primer juego, di una buena impresión en el equipo, y comiencé a jugar con ellos como tal. En el año 2020, 2020, sí, 2020, me dan la oportunidad de de hacer pretemporada con el equipo profesional. También en categorías menores, me dan la oportunidad de subir al equipo grande. Ese año hice la pretemporada con el equipo, cuando ya se acercaba el torneo, por causas de la pandemia, bueno, no pudimos participar en el torneo, todo se paralizó, y bueno, aquí a su casa. Duramos un año sin ver acción de juego, duramos un año sin comunicación, digamos, y durante ese año, bueno, me preparé, trabajé duro, para así aumentar mi nivel, y poder llegar en una mejor condición física el año entrante. Y gracias a Dios, este año, me brindan nuevamente la oportunidad de hacer pretemporada con el equipo. No, 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 no estaba como tal en, en la lista de los jugadores que, que conformarían el equipo, por el hecho de que eso, los van tomando a medida que, que en pretemporada uno vaya destacándose, y ese tipo de cosas. Y bueno, esta temporada, gracias a Dios, me dieron la oportunidad, me dieron ese chance, y, y lo pude aprovechar. poder mostrar todo el trabajo que, que, que vine haciendo durante un año, y gracias a Dios, las cosas se dieron de, de esa forma. Sí, es increíble, porque por lo menos, o sea, yo no sé cómo lo ves tú, de tu punto de vista, pero, debe ser extraño para ti, primero, por la edad que tienes, y segundo, el tener ese, ese logro, y ese, eh, digamos que el éxito, estás encaminado al éxito, como lo dijiste anteriormente, que vas en camino, estás construyendo ese piso, huesos y espalones, pero, ya el estar en la Superliga, de Venezuela, corrierte con jugadores, muy grandes, eh, el simple hecho, de darle un taponazo, un, un jugador que tú digas, él es mi ídolo, pero, ven acá te bajo ese balón de las nubes, o sea, es una experiencia increíble, vamos a aceptarlo, ¿cómo, cómo vives tú cada partido, cada, cada, cada experiencia que, que no te, en el juego? este, siempre trato de, de, de sacar lo positivo, de, de lo negativo, nunca, nunca me voy como que, tuve un juego malo, o tuve, o tuve una práctica mala, simplemente, me voy con la mentalidad, de que, bueno, mañana voy a hacer lo mejor, quizás hoy no me servieron las cosas, pero, tengo que seguir trabajando, y, y, créeme, que me siento afortunado, al enfrentarme a, a esos jugadores, eh, y a esos, y a esos tipos, que, 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 que admiraba, que admiraba desde pequeño, y, bueno, hoy en día, estar compartiendo cancha con ellos, no, no, no tiene precio, me siento de verdad, muy agradecido con Dios por eso, y, y, muy afortunado por, por esa oportunidad que, que día a día estoy, estoy viviendo, y estoy creando. Claro, no, es, es increíble, me imagino que todavía, también se te hace extraño, que la gente te llame, o te escriba, para pedirte entrevista, me imagino que eso todavía, sigue siendo muy extraño. súper extraño, sí, sí, sí te digo de que, sí sabía que esto iba a llegar, porque, eh, sabía que, que esto iba a pasar, o sea, yo estaba trabajando, siempre tuve esa mentalidad, de que, voy a lograr tal cosa, voy a hacer jugar profesional, y, sí sabía que este tipo de cosas, iban a ocurrir, pero, eh, una cosa es lo que, lo que yo tenía pensado, y otra cosa es ya, ya verlo, eso, entonces, me siento todavía, como, como en un sueño. Sí, era como que, ok, estoy trabajando para esto, pero no pensaste, como que, ok, ya, ya llegó, claro, te entiendo, pero es increíble, o sea, es una pregunta, y, no sé cómo lo veas tú, o sea, de mi punto de vista, uno de los jugadores top, en, digamos que en la Liga Nacional, y en cocodrilos, porque es muy legendario, ¿qué se siente compartir Camerino, con el Tsunami Betelmi? Ese es el ídolo de toda Venezuela, después Gregorio Vargas, Betelmi. Algo increíble, algo increíble, este, claro, gracias a Dios, tuve la oportunidad, de forjar una buena amistad, con Luis, nos la llevamos, muy bien, dentro, y, y fuera de la cancha, y, y fue uno de esos jugadores, que, que desde el principio, me, me apoyó, me brindó su, su buena amiga, me aconsejó mucho, en cómo ser un buen jugador, en cómo ser, una buena persona, y de verdad que, que nada, compartir, Camerino con él, y compartir minutos en cancha con él, es algo increíble, del cual me siento muy, muy, muy orgulloso. Brutal. Me imagino que te, que te visualizas ya, por lo menos jugando con la selección, mayor de baloncesto, o sea, participando en un mundial, logrando cosas increíbles, ¿cómo, cómo te visualizas tú? Este, bueno, con el favor de Dios, es uno de los objetivos, que tenemos, que tenemos por cumplir, entiendo que, que falta mucho trabajo, y mucho camino por recorrer, pero, sí pienso que, en unos, dos, o máximo tres años, estaré con, con la selección, representando al país. Sería increíble, que, eh, digamos que, 18 años, y con la selección, 19 años, con la selección, wow, sería mágico, sería mágico. Y es como que, brazos frescos, piernas frescas, gente nueva, y es increíble, muchas cosas que aportar, siento que tienes muchas cosas que aportar al baloncesto. Vamos, ahora. No, como te digo, gracias a ti, realmente. El, ¿qué equipo te gustaría, o con qué equipo te gustaría jugar, una vez, te stop, o sea, que tú digas, ya cumplí, claro, ahorita estás con cocodrilo, estás viviendo tu máximo sueño, le vas a sacar el máximo provecho, todo esto, pero siempre hay ambiciones, y uno siempre aspira más. En un futuro, muy lejano, ¿con qué equipo, digamos, de la NBA, o universitario, te imaginas jugando, o dónde te gustaría llegar? Este, bueno, por ahora, intento concentrarme, en, en un futuro, cercano, por ahora, trabajando para, para la próxima temporada, para llegar a una mejor condición física, y siendo un mejor jugador, pero, si tengo metas, si tengo objetivos, de jugar en, en Europa, tengo, ese objetivo de, de, de ir a jugar a Europa, y, si las cosas se dan, de la mejor forma, si llegar a, a la NBA, se entiende que es algo difícil, se entiende que es el, nivel élite, del baloncesto, pero también comprendo, de que, no es, no es imposible, entonces, sé que, que, que con el trabajo que estoy haciendo, con el trabajo que, que vamos a seguir haciendo, sé que si, lo, lo voy a poder lograr, pero, decirte un equipo en específico, no, o sea, cualquiera de la NBA, eso sería, ya, ya está listo, ya, ya cualquiera, ya, increíble, bueno, y me imagino, ya nada más el simple hecho, o que nada más con que un equipo, diga, ah mira, aponte, si, juega bien, brother, ya es como que, ok, de seguridad, eso sería ya, máximo, de lo máximo, sí, bueno, de los partidos que has logrado tener, o de los partidos que has podido, tener en cancha, ¿qué es el partido que recuerdas con más que yo? Este, y algún poderismo en la absoluta, bueno, te diría que mi debut, mi debut, no, no, no logré tener muchos minutos en cancha, pero, pero fue el día y el partido en el cual cumplí mi sueño, en el cual cumplí mi meta, y, y lo recuerdo, perfectamente, el estar sentado en la banca, el estar atento a las indicaciones del coach, que el coach te diga cuando no vas a entrar, eso es, lo mejor, esas ansias, esos nervios, sabrosos, de saber que, que bueno, estás a punto de, de lograrlo, es, es algo increíble, y bueno, ese partido no, no creo que se me borre, de mi mente. Sí, de hecho, hay una foto bien particular, que tú estás saliendo del debut, y el que se ve en el fondo, así como que el más alegre de todo es Betelby, y donde te dicen, brother, que, que demorio, o sea, que sientes tú cuando tú ves esa foto, y ves esa reacción de los, de los jugadores, de los jugadores, que son parte de tu equipo. Mucha alegría, mucho orgullo, de siempre, bueno, tuve, gracias a Dios, ese, ese apoyo de cada uno de mis compañeros, siempre, siempre dándome ánimo, y siempre, compartiendo, alegría, riendo, Y bueno, esa foto, básicamente, expresa, mi, mi experiencia, en lo que fue este primer año, como profesional, de verdad que bueno. Increíble, Y vendrán muchas mejores experiencias, y créeme que por lo menos, por parte de nosotros, y aquí en la revista, publica, vamos a seguir tus pasos, porque eres un, muchacho joven, y muy talentoso, y que estás haciendo una cosa, increíble. Claro, claro. Exacto, entonces, siento que el deporte nacional, y los talentos jóvenes, deberían de apoyarse un poco más, y no ser tan ignorados, más allá de que sean jóvenes, y están iniciando, creo que, hay que darles ese apoyo, porque eso los incentiva, y los anima más, a que sigan construyendo, más peldaños, y llegar un poco más arriba, de lo que se planea. Así es. Ya para ir finalizando, un placer culposo, que tú digas, hago esto, y no lo debería de hacer, o alguna comida, que tú digas, no puedo comer esto, pero es que, a veces tengo que hacerlo, algo, algo que tengo un poco. Bueno, en cuanto a la alimentación, por ahora, muy estricto, por ahora estoy, siguiendo, mi dieta al pie de la letra, no, no he hecho ningún desajuste, pero si te podría decir, de las horas de descanso, a veces, tiendo a acostarme, un poquito más tarde, de lo debido, pero, ya vamos mejorando eso, poco a poco, también mis padres, ahí conmigo, Jordi, para estar temprano, tenés que alcanzar, el descanso fundamental, pero eso, no eso, de esos placeres, que bueno, no puedo hacerlo, pero, un día más que otro, lo hago. ya va papá, ya va a terminar la partida, de Carlos Ruto, ¿no? Sí, sí, va papá, me estaba encantado, me acuerdo. Exacto, increíble, increíble, bueno, Ivana, fue realmente, un placer, haber conocido, haberte conocido, un poquito más, saber de ti, de tu carrera, de tus aspiraciones, a dónde te quieres proyectar, y, para nosotros, fue un completo honor, haberte conocido, el día de hoy, espero seguir conectado, contigo, y seguir un poco más, tu carrera de servicio. No, muchísimas gracias, el placer fue mío, y de verdad que, gracias por, por esta entrevista, y por esta oportunidad, que, me invitaron. ¿Algún mensajito, que le quiera dejar a la gente, por acá, por lo que nos está escuchando, o en su defecto, nos va a leer también, en la revista, y tus redes sociales? Bueno, no, a la gente que, que trabajen, trabajen duro, por lo que quieren, que sean constantes, y, y muy disciplinados, esas tres cosas, son, son la clave del ex, y bueno, mis redes sociales, por Instagram, Jordi a 30, y por Facebook, Jordi a 30, son las únicas, dos que manejan, todo. Ya sabes, síguelo en Instagram, síguelo en, en Facebook, en Facebook, te puedes seguir, es tu cuenta personal, pero te pueden seguir igual, ¿correcto? claro, sí, claro, síguelo en Instagram, síguelo en Facebook, está pendiente de su carrera, sintoniza los juegos, del baloncesto nacional, sigue en la Superliga de Venezuela, está increíble, y verlo jugar, cada minuto, que tenga en cancha, y cada apoyo, que le debe ser importante. Gracias. Darwin Santos, www.pulisaiteka.com